TV5, la señal de Linares, presenta TV5 Noticias. Granizadas del fin de semana dejan daños en cerezas, arándanos, hortalizas y otros. Cuatro personas heridas en volcamiento en la ruta L32 al poniente de Linares. Deportes Linares, faltando dos fechas, aseguró su paso a Segunda División. ¿Qué tal cómo están? Bienvenidos a TV5 Noticias. Vamos de inmediato a conocer el detalle de las informaciones. Las granizadas del fin de semana llamaron la atención de todos, pero a su paso dejaron en el Maule y en Linares daños en cultivos como arándanos, hortalizas, también en las cerezas. En proceso está el catastro definitivo de los perjudicados para analizar instrumentos de posible ayuda. Fue pasado las 17 horas de reciente sábado y por cerca de 20 minutos que el fenómeno de granizadas se dejó sentir en extensas zonas de la provincia de Linares y el Maule. En el radio urbano dejó registros variados de las personas quienes se vieron sorprendidas por lluvia, truenos y relámpagos que precedieron estas precipitaciones. ¡Oh, sí! ¡Granizo, pero un granizo! ¡Oh! ¡Mire, chiquillos! ¡Mire cómo caben los granizos! ¡Esto es el Linares! ¡Linares! ¡Océis en la casa de la Cotec! ¡Mire! ¡Mire cómo caben los granizos! ¡Mire! Los videos y fotos hablan por sí mismos. Los granizos eran de un tamaño bastante mayor de lo habitual, generando daños en los cultivos frutales como los arándanos y también en hortalizas. En una franja entre Palmilla, Linares, San Antonio, Lamas y Yepo es bastante grave. Hay pérdidas en los huertos de un 100%, 50% en otros sectores y la verdad que complican mucho a la agricultura, sobre todo a los pequeños agricultores que se han afectado tanto en los cultivos menores como en los frutales menores, arándano o frambuesa. Por lo tanto, la situación hoy día hay que seguir evaluándola. Ya tenemos algunos informes de huertos que están en el 100% con daño. Según la evaluación de la Ceremia de Agricultura, el área más afectada estaría en la provincia de Linares, en rubros como arándanos, cerezas y frambuesas. Nosotros le hacemos un llamado a los agricultores que se dirijan a sus agencias de área de INDAP. Es súper importante que ellos puedan ver su situación, si pueden renegociar alguna deuda, si pueden acceder a algún tipo de crédito y también que las y los agricultores hagan sus denuncios. Los que son usuarios de INDAP tienen 17 días para poder hacerlo y los que no son usuarios tienen 14 días. Es súper importante que puedan hacer este trámite, ya que después les va a permitir cobrar el seguro. En tanto se cuenta con el catastro final de afectados, lo ideal es que los productores se acerquen a INDAP, en el caso de usuarios o a las aseguradoras, para usuarios y no usuarios INDAP, mientras se evalúan ayudas en recursos. Cuatro personas heridas fue el resultado de un volcamiento en la ruta L32 al poniente de Linares. Tras ser rescatados por bomberos desde un canal, el SAMU los derivó hasta el centro de salud correspondiente. Cuatro personas resultaron heridas tras el volcamiento de un vehículo en la ruta L32. Además cayó a un canal en el cruce con el callejón Las Toscas, muy cerca del puente Sifón. Hasta el lugar concurrió personal de bomberos de San Javier y Melosal para el rescate de los heridos. Encontramos con un vehículo volcado, con cuatro ocupantes que habrían salido por su propio medio y estaban en el techo del vehículo. Una vez que llegamos, se hizo el trabajo de rescate con carro B6, que es de aquí de Melosal, con escala para poder retirar los cuatro ocupantes. Y una vez retirados, se los entregamos a SAMU. La madrugada de hoy en el sector de Melosal, a eso de las dos y media de la mañana, cuatro jóvenes que se desplazaban por la ruta L32, al parecer por producto del exceso de velocidad, se salen de la calzada cayendo a un canal, quedando totalmente sumergidos. Afortunadamente, estos jóvenes lograron salir del vehículo y no tuvimos víctimas fatales que lamentar. Los cuatro involucrados fueron derivados por SAMU hasta distintos centros asistenciales con lesiones de diversa consideración. Las causas del accidente son materia de investigación. Vehículos robados en Encerronas y Portonazos recuperó la PDI en Linares. Esto luego de diligencias concretadas en la región metropolitana y en el Maule Sur, donde se detectó la compra ilícita de estos móviles. Nada menos que 20 vehículos fueron recuperados en diligencias en la PDI de Linares y Fiscalía, en el Maule Sur y región metropolitana. Todos robados desde la capital y vendidos por bandas especializadas. Están investigando distintas bandas, distintas unidades a nivel regional están trabajando también este tipo de delitos, con tales también, por ejemplo, que en Cauquenes van aproximadamente, en lo que va de este último tiempo, dos a tres meses, 26 vehículos recuperados, porque como se explicaba, acá hay poder monetario y ese poder monetario ha permitido que compre la gente. Y esa gente ha incurrido en esta falta. Son distintas bandas que se están investigando y todos esos antecedentes están siendo puestos a disposición del Ministerio Público. 11 personas en principio fueron detenidas por receptación, es decir, por comprar estos vehículos robados a menor precio. Estas organizaciones criminales encargan el robo de estos vehículos, posteriormente los venden en el mercado a través de esta falsificación de pariente, falsificación del número de chasis y también del número de motor. La incautación es bastante, es decir, son un gran cantidad. A la fecha en este procedimiento fue alrededor de sobre 20 vehículos. El anterior, otros tantos que suman más de 50 vehículos en la provincia de Linares. La investigación data de agosto del año pasado y el valor de los vehículos recuperados asciende a más de 400 millones de pesos. Estamos acá para respaldar la función tanto de la Fiscalía como de la Policía de Investigaciones, que es una labor tremendamente valorable y sobre todo encomendable a la relación que nos ha pedido el Presidente de la República, Gabriel Borifón y nuestra ministra Carolina Toá, en la persecución principalmente de bandas criminales. En la región del Maule tenemos la suerte de tener un modelo prioritario, que es el modelo de investigación preferente. Sumando estos 20 vehículos en el Maule Sur, la brigada de robos Viro de la PDI de Linares ha recuperado 50 móviles con encargo por robo en Encerronas y Portonazos. Estamos en TV5 Noticias y vamos a ir con una nota que nos causó mucha alegría el día sábado, el domingo de nuevo más alegría y ahora estamos con David Avendaño, Presidente de Porte de Linares. ¿Qué tal? Bienvenido a TV5 y queremos hablar y profundizar sobre esta vuelta a segunda división. ¿Cómo está, don Raúl? Muy bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Bueno, comentarles un poco, cierto, hemos tenido una tremenda alegría, hemos dado un paso fundamental en lo que es la primera parte y, bueno, se ha logrado el que llevemos a este equipo al fútbol profesional, donde nunca, la verdad, las cosas que debía haber salido, ya que es un club, diría yo, muy, muy, muy reconocido a través de todo el país. Donde quiera que vamos, ahí hay un hincha, hay un linarense que nos está esperando y con ganas de celebrar junto al equipo. Así es que, un tremendo, una tremenda felicidad el día de hoy, estar por acá y disfrutar también con todos este logro de subir al fútbol profesional. Bueno, es un fútbol profesional que me gustaría conversar también porque, es cierto, estamos disfrutando lo que pasó en Novaya ya, el 2 a 0, después del otro día, los dos equipos jugaron paralelar en el sentido que quedó listo, a dos fechas, ¿sabes? Es un mérito. Claro. A dos meses, ya estamos, por lo menos tenemos asegurado el cupo. Pero esta división, yo creo que, Linares, ¿cuántos socios tiene? ¿300, 400 en la actualidad ahora? Sí, hoy día tenemos la cantidad de 300 socios. O sea, no hacemos nada con eso en el fútbol profesional. No, con 300 socios, la verdad es la cosa que deja mucho que desear. Estamos en una ciudad que es muy futbolera. Pero es paradójico porque la cantidad de gente que va al estadio es mayor que en cualquier otro de los equipos similares. Claro, claro, por lo mismo digo yo que estamos bajo porque, si bien es cierto, hemos tenido mucho público estos últimos partidos y no se refleja la cantidad de socios que debiera haber. Entonces, vamos a partir con una nueva campaña terminando esta temporada y la verdad es que vamos a tener que triplicar esta cantidad como mínimo para poder llevar un campeonato 2023 del fútbol profesional donde los recursos van a ser a lo mejor triple, más que doble. Así es que necesitamos mucho el esfuerzo del socio. Yo soy más exigente. Quinto publicado, no sé, pero unos 1.500, por ahí como para recién empezar a respirar. Claro, claro. Sí, la cantidad de socios es importante, tal cual como también lo tiene que ser la cantidad de auspiciadores, la cantidad de esponsos que se nos sumen. Sí, porque es importante de que esta nueva temporada no andemos tan carimbajo en el tema de siempre buscando recursos de una u otra forma. Hoy estamos felices, contentos porque la ilustre municipalidad de Linares, a través de nuestro alcalde y de los concejales en general, han estado con nosotros, han prestado toda la ayuda para Deportes Linares y esto ha sido muy propicio para que podamos salir de esto. Ahora, ¿pero qué es lo que pasa? Vamos a ser profesionales. Claro. Profesionales. ¿Puede la municipalidad seguir aportando para un equipo profesional? O sea, hay varias cosas que preguntarse. Cuando uno piensa, esta división hasta aquí no tiene fondos que vengan desde alguna parte. Yo creo que hay esas promesas de campaña por ahí nomás. Claro. En esto estamos trabajando, ya empezamos a trabajar con el tema de la sociedad anónima. Estamos hablando con los abogados para que el público en general, el lincha, socio, simpatizante de Linares, esté tranquilo porque lo que pretendemos hacer es una sociedad anónima netamente linarense, que nada salga afuera, que no llegue empresario de afuera, sino que sea un empresario linarense, sea gente de Linares, la que se haga cargo de este 49% de la sociedad anónima, porque también estamos pensando en que no se pierda lo que tanto nos ha costado. Recordemos que empezamos con un déficit de 62 millones de pesos, ya que tuvimos que deshacer esta sociedad anónima y hacerla desaparecer. Y hoy las cartas no debieran ser las mismas, debiéramos jugarlas de tal forma de que la corporación de Porta de Linares sea realmente el dueño total del club. ¿Me permite un chilenismo? Partimos con las patas del buchero, la verdad no teníamos nada, prácticamente se nos pudo jugarse la coma chile, estábamos muy débiles económicamente y más encima castigados. Sí, sí, así es que un llamado para el empresario que se pongan en la camiseta como esponso, como auspiciador y todo eso, porque vamos a necesitar mucha ayuda, muchísima ayuda. Que haya más gente también en las calles con la camiseta del depo. Claro, sí, sí, sí. Hemos visto bastante gente que, por ejemplo, la que llegó a Ovalle, mucha gente que, del mismo Ovalle, que estaba feliz porque habíamos llegado allá a jugar. Y bueno, esta misma gente, lo he dicho un par de veces, a lo mejor suena feo, pero lo voy a decir, no solamente basta con saltar en el tablón, también necesitamos de su ayuda. Hay que mover el tablón saltando, pero además un poquito más la tuerca. Y que con esos saltos que dan en el tablón puedan salir algunos recursos también para que este club también pueda solventarse para lo que se nos viene. Bueno, quedan dos partidos. Uno con colina y el otro hay que echar la casa por la ventana aquí. Yo creo que la gente podría ir, aunque quede parada detrás del arco, da lo mismo, si hay que vivir el espectáculo. Sí, la gracia de todo esto que, justamente antes de venir acá, estoy preparando el oficio donde le estoy pidiendo a la ANFA que nos deje el premio para disfrutarlo en casa. En el caso que nosotros ya tengamos un resultado favorable allá en Colina, que no los entreguen el premio ya, que lo hagamos acá en casa para que disfrute todo el linarense, ¿cierto? Y eso sería espectacular para que llenemos el estadio y que esta fiesta sea de acá, sea linarense, sea de todos. David Bandaño, en conversación con el presidente de Puerto Linares, le reiteramos la felicitación por este logro importante a dos fechas antes de cumplir y ya estar clasificados y estar en segunda división. Y ojalá que lleguen los 1500 socios. Sí, agradecer a todos los auspiciadores que estuvieron esta temporada. Esponsos, auspiciadores, colaboradores, dar unas tremendas gracias a la Ilustre Municipalidad porque también estuvo con nosotros, nuestro alcalde y concejales. Y también, no los voy a nombrar a todos porque se me va a quedar uno afuera y no lo va a alcanzar el programa, pero la directiva, toda un 7. Toda la directiva dejaron los pies en la calle, trabajamos mano a mano, codo a codo y unas gracias para todos. Muchísimas gracias, felicidades. No, gracias a todos. Nosotros hacemos una pausa muy breve y volvemos con más informaciones aquí en TV5. Seguimos en TV5 entregando las informaciones y vamos a las altas temperaturas y los incendios porque las temperaturas suben y con ello aparecen los incendios, aunque en principio tengan diferentes causas. En esta ocurrió en la parte sur de Linares, donde una vivienda sufrió serios daños. Con serios daños estructurales terminó una vivienda en calle Camilo Enríquez al llegar a la avenida Esfuerzo tras un incendio que ocurrió la tarde del domingo. Gran cantidad de humo y chispas se apreciaban en la parte superior de la vivienda, por lo que bomberos activó una alarma pública. Las causas serían por fallas eléctricas. Fuimos activados una alarma estructural, ¿cierto? Teníamos bastante fuego en el entretecho, casa de material mixto. La verdad que ahora ya se encuentra sin cuncrito, posiblemente una falla eléctrica. Como les digo, rápido actuar de bomberos permitió que no se propagara al resto de la vivienda ni a viviendas colindantes. Bomberos logró con éxito evitar la propagación de las llamas y que la vivienda fuese destruida por completo. Se aproxima la Fiesta de la Cultura y Vinos en San Javier 2022. Bueno, el lugar de este encuentro es precisamente en la Plaza de Armas de San Javier con un espectáculo que incluye viña, gastronomía y también aspectos costumbristas. Esto tras dos años de receso producto de la pandemia. La Fiesta Cultura y Vinos 2022 en San Javier trae variadas sorpresas para atractivo de los potenciales visitantes de la zona, nacionales y turistas que deseen participar. Serán dos días, sábado 19 y domingo 20 de noviembre en la Plaza de Armas. En esta oportunidad Cultura y Vinos nos vamos a abrir un poco, ¿cierto? La mayoría de las viñas que vamos a tener son de San Javier, pero tenemos una diversidad hermosa de 36 productores que van a estar con sus stands. Cada uno de esos productores va a llevar 3, 4, 5 vinos distintos. Imagínate la gran diversidad de vinos que vamos a poder tener a disposición de la comunidad de San Javier y de sus alrededores para que los puedan degustar. El evento costumbrista nació en el 2002 como una forma de unir en un solo momento la promoción de expresiones culturales en la comuna vinculadas a la actividad vitivinícola. Cultura y Vinos sigue siendo uno de los más importantes hitos que tenemos en la comuna junto a las viñas, la cultura y lo que es conservar y preservar lo que es el patrimonio de las viñas y el patrimonio cultural que tenemos en la comuna. Sin embargo, también queremos extender la invitación también a toda la región del Maule siendo uno de los principales productores de San Javier, sobre todo lo que es el vino país. La fiesta Cultura y Vino forma parte de las actividades en aniversario 170 de la comuna. Un énfasis que permite que nosotros reactivemos la economía, que nos mostremos al mundo entero, que nos mostremos en Chile y en la región del Maule y por sobre todas las cosas, que mantengamos esta tradición que se viene traspasando de generación en generación, sobre todo en las familias de nuestros viñateros de la comuna de San Javier y del Maule Sur. Artistas locales e invitados como Sigrid Alegría y Aparcoa y Ángel Parratrío, más artesanos, vinos y gastronomía esperan ser de atractivo tras dos años de suspendido un evento por la pandemia. El tema de los malos olores en el sector nororiente de Linares persiste. El asunto es serio y no se puede ignorar. Además, se aumenta con el calor. Los vecinos solo necesitan que se solucione el problema. Sigue la polémica por malos olores en el sector oriente de Linares. La tarde del viernes, vecinos de la Villa Doña Agustina se manifestaron para pedir soluciones definitivas. Bueno, este es un conflicto que lleva bastante tiempo, aproximadamente 10 años, pero últimamente en esta fecha es más fuerte y estamos exigiendo a las autoridades presentes, a través de un documento, que exista una prefiscalización, que no tengamos que estar esperando a que las cosas sucedan para haber un control o un sumario sanitario. Por eso, falta culturización, falta hablar con los pedidos agrícolas para que cumplan las normativas vigentes las cuales existen, para que no salgan este tipo de olores o el mínimo posible, que es lo más importante. Sí, la idea es poder no solamente llegar a esa instancia, sino que buscar estrategias para mejorar y que no vuelvan a repetirse estos olores, porque nosotros como directiva de la Villa Doña Agustina y como vecinos de acá del sector, queremos que nuestras familias, nuestros niños estén bien y que no recibamos este olor tan desagradable, el cual es durante todo el día y es insoportable. Las ventanas de las casas no se pueden abrir por los malos olores, es muy fuerte el olor y es un olor putrefacto, es un olor a feca, insoportable. Pese a las altas temperaturas, los vecinos deben convivir con las ventanas cerradas por el mal olor. Sí, es bastante fuerte. Bueno, todos los vecinos estamos en lo mismo, que es una cuestión que se viene por los bonos que le echan insecticidas, no sé, al huerto, es lo que se comenta acá, a otros le echan la culpa al canal, lo cual se comprobó que no era el canal. El canal está limpio y el olor sigue igual. Actualmente existe una prohibición de funcionamiento contra la empresa responsable, sin embargo, los vecinos piden soluciones definitivas y no necesariamente castigos para la empresa en cuestión. En TV5 a continuación el informe y pronóstico del tiempo, preparado por la Dirección Meteorológica de Chile. Veamos cómo está el tiempo en nuestra zona. Está despejado con una mínima de 9 grados y una máxima de 29 grados. Y veamos qué ocurre en todo el Maule. Tenemos Parralca, Auquénes, Talca, que también tiene una mínima de 9 grados y una máxima de 29 grados. Le pedimos TV5 Noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros. Que esté muy bien. TV5, la señal de Linares. Presentó TV5 Noticias.